Pony, hay que ir a una nueva aventura Y bueno, vamos a reaccionar a este videito Ok, es un recuerdo de Pony Oh my god, es un recuerdo de Pony Está muy facherito y muy bonito, la verdad Pony, adivina Así es, el piloto del asombroso circo digital alcanzó nuestra meta de una visita Ahora se convertirá en el episodio 1 del asombroso circo digital y su nueva serie Así es como suele hacerse Cállate, hay mucho que ver Tu pequeña carita llorona de bebé rompió permanentemente el internet Cierto, razones de la naturaleza Tema del cual canónicamente no tengo conocimiento Mira esto Estos son los videos Estos son los videos Bueno, si no los conocen Estos son los videos que hacen de Discovery Kid De Kid que chipean Pony Que ya le están aliando el culo Que digo, el trasero A esta Pony No, no, no puede ser Y se va a ser de 34 Y las imágenes así como raras Bueno, esas son las cosas ¿Y eso qué cajo es? Las consecuencias de nuestras acciones Tremenda ¿No lo se va a poner cada vez más peor? Oh, oh, oh no Pero eso no es lo que vine a mostrarte Vine para mostrarte todas las aventuras Que tú y tus amigazos van a tener ahora Como este épico Oh Ok Vamos a analizar Esto es como Un castillo de dulces Es como Ay, como una aldea de dulces pues Qué fino Creo que se lo van a sacar en el capítulo número 2 Que va a tener una aventura con sus amigazos Reino de caramelo ¿Qué? Con una escopeta Guille No nos olvidemos de trabajar por el sueldo mínimo ¿La chamba? ¿Qué tal? Miren la chamba Reaccionaron a la chamba Uh O sea, va a haber chamba Aparte ¡Alto, alto, alto! Esto no está terminado Tranquilo, Kane Yo no lo veo ¡Nadón, no mires! ¡Hola, Kane! ¡Te voy a matar! ¿Qué? ¡Esquizofrénica! ¿Qué? ¿Por qué? Me vi todos los episodios Y vi que no tengo ni una línea Mientras que la luna tiene dos Cierto Bueno, creo que te podríamos dar más líneas Ok, está bien Ya no quiero matarte Ok Hablando de episodios Tendremos muchísimos diálogos De nuestro nuevo y colorido Elenco de personajes ¿Qué? Espera, 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 espera Los diálogos de nuestro nuevo y colorido O elenco de personajes Ok Ok Tenemos un cocodrilo vaquero Mami Si tú vaquero Dime vaquero Ok Este ¿Qué? ¿Qué? Espera, no dijo No elenco de personajes Ok Esto es como una pelota Ahí están en la chamba digital Ok Una radio O una Esto es como la cosa de ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y de la chamba? Ay, no importa Después hacemos Ah Ay, no, internet Ok, está bien Ya no quiero matarte Hablando de episodios Tendremos muchísimos diálogos De nuestro nuevo y colorido Elenco de personajes ¿Qué? Con tantos nuevos personajes Imagínate las violentas guerras De chipeo Que habrá De las Cuáles no podremos hacer Nada para Evitar Esos son los chipeos Pero yo chipeo A Pony Por Raga Y Y Gangle Por Gats No me ponen Eh ¿Estás sufriendo por dentro? Ok Disocia por un segundo ¿Qué pasó? Yo ¿Cómo podemos apoyar La producción Desde show tan cool? Gran pregunta Pony Todas las ventas de merch Se usan para financiar Pero si fue Boobo Tear la serie Y nos permiten hacer cosas Más ambiciosas Y lo Cach Pero si fue Boobo Guaui Me convertiría en un pin Si eso significara Apoyar las aventuras Como este pin de Boobo Y este fin de Pony Y no nos olvidemos de este Muñeco de mí También esta camiseta genial Y una hoja de stickers del Circo Digital Y también un disco vinilo exclusivo Con todas las canciones del piloto Del asombroso Circo Digital Y no podemos olvidarnos De las figuras de colección Que las personas mentalmente estables Pueden manejar responsablemente Estos productos solo pueden comprarse En digitalcircus.store Cualquier otra página es una maldita copia Y no le da apoyo al show No importa que tal se ve Espera, ¿qué? 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 Espera Que no vi bien Cualquier otra página es una maldita copia Y no le da apoyo al show No importa que tal se ve ¿Qué? A ver, ese ya se ve bonito Esa Pony está como esquizofrénica Que está viendo Pony Ese Pony se ve normal El otro Pony también se ve normal Ese Jatz Le estiraron las piernas Regata esquizofrénica Jatz alto Kinger altónico Kinger esquizofrénico Y sube el bonita Se vean Usen digitalcircus.store Y eso es todo lo que hay Chao Ya va Pero yo no puedo comprar Esos figuritos Que lo siento Pero es que yo soy de Venezuela Y no de México Y no de USA Así que podemos decir que Tienen que mandarles enviado Bueno, es que ni siquiera puedo comprar Esos muñecos Pero yo les iba a enseñar algo Es que yo Aparte de eso pues Yo tengo como unos muñecos Bueno, yo tengo estas figuritas Pero me imagino que se van a ver así Nada más que son de Bony Y yo tengo una de estas figuritas más Lo que pasa que las demás Están pues Las de mi papá Que son Tomioka Y Shinobu Después las traigo Bye Y bueno, eso sí tío por hoy Después hago una Una visualización ahí Para ver Que personajes hay ahí Bueno, que les vaya bien Bye